Bienvenidos al resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. Esta semana el ministro de Defensa, Holmes Trujillo, acompañó al presidente Iván Duque al archipiélago de San Andrés y Providencia para evaluar los daños causados por el huracán Iota y coordinar el apoyo de la Fuerza Pública al pueblo sanandresano. A cinco días de la emergencia provocada por el fenómeno natural, las Fuerzas Militares y Policía Nacional transportaron hasta San Andrés y Providencia 144 toneladas de carga, ayudas humanitarias y 170 personas de organismos de socorro. En desarrollo de operaciones entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional con apoyo de la Fiscalía General, se logró la captura en la Macarena Meta de alias Álvaro Boyaco, cabecilla de finanzas del Grupo Armado Residual Estructura Jorge Briseño Suárez, quien resultó herido y fue atendido y trasladado a un centro médico de Florencia. En otra operación de la Fuerza Pública, fue neutralizado en Tarazada, Antioquia, alias CAIN, cabecilla principal del Grupo Armado Organizado Caparros. Holmes Trujillo lideró un consejo de seguridad en Florencia, Caquetá, donde anunció el incremento del monto de las recompensas por los principales criminales que delinquen en esa región hasta por 150 millones de pesos. Por otra parte, el ministro lideró el puesto de mando unificado con motivo de la jornada de manifestaciones que se había convocado en varias ciudades del país y que transcurrió en calma. Finalmente, luego de 10 días de ejercicios navales, culminó en Ecuador la versión 61 de la Operación Internacional UNITAS, en la que la Armada de Colombia dejó en alto el nombre del país con la participación de la Patrullera Oceánica ARC 7 de agosto. Gracias.